Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas a este tercer seminario África y la juventud migrante centrado en la movilidad humana. Organizado por la Red Canaria Acogida, que surge a partir de la Unión de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias, la Fundación Canaria MAIN y el Secretariado Diosesano de Migraciones, con la finalidad de llevar a cabo una atención más integral, centrada en derechos y en ofrecer una atención mucho más humana a las personas que migran. Actualmente, la Junta Directiva de la Red está integrada por Mamechey como presidente, Ana María Cabrera, que asume la vicepresidencia, Teodoro Gondiales, que es el tesorero, y yo, que soy Elizabeth Santana y soy la secretaria de la Red. En cuanto a la organización del seminario, les voy a comentar algunos aspectos técnicos, ya que todas las personas inscritas cuentan con la programación y han recibido en su correo las recomendaciones generales. No obstante, les recuerdo que pueden elegir el idioma desde el botón Interpretación. A través del chat del canal, pueden hacer las preguntas que consideren a los ponentes y estas serán trasladadas a los intervinientes al finalizar sus intervenciones. Se realizará una pausa de cinco minutos tras la segunda ponencia y el seminario está siendo grabado para su posterior difusión y publicación. Y ya por último, doy paso a mi compañero Teodoro, que dará comienzo a este tercer seminario. Bienvenido. Vamos a ver, activar mi sonido. Buenos días a todas y a todos. En especial, buenos días a Carmelo, porque es la persona que nos va un poco a representar a nivel institucional en este evento. Presentar a Carmelo para mí es una especie de recreación de mi relación amistosa, y lo digo en público, con él, porque le conocí en el año 1985. Él era entonces, creo que alcalde, en Santa Lucía, y nos vino a visitar en el manicomio donde yo trabajaba. Y me sorprendió su cabello blanco y su cara de niño. Pero cuando le oí hablar, le oí hablar como un viejo, en el sentido africano de la palabra. Hablaba en verdad y hablaba con sentimiento. Y él he seguido. Y hemos estado juntos en muchas batallas y me ha parecido siempre la persona, una de las personas más coherentes que he conocido aquí en Gran Canaria. Su coherencia no solamente es un compromiso con nosotros, es un compromiso de la solidaridad de una institución como el Cabildo. Y desde esa consejería que lleva a él, siempre ha estado al lado de las personas que necesitan de la solidaridad. Me gustaría tener tiempo para hablaros de Carmelo, pero no es el caso. Solamente señalarle la vinculación de esta persona con las causas africanas. Desde el Sáhara, Guinea Ecuatorial, y en la zona de India, América Latina, etcétera, etcétera. Yo tengo una cosa con él que se lo voy a decir. En un cartel de San Juan de Dios hay una cosa que pone, hay una persona llevando a su hermano a cuestas, que está limitado, y dice, no pesa, es mi hermano. Y está bien, pero Carmelo, en lo que yo le conozco, suele decir, y creo que no me va a contradecir, suele decir que sí, que pesa, pero es mi hermano. Y Carmelo también se pregunta, ¿por qué pesa tanto? ¿Y cómo podemos aliviar el peso entre todos? Y creo que eso es lo que yo puedo decir de Carmelo en profundidad. Y creo que el mensaje queda claro. Gracias, Carmelo, por ayudarnos a llevar el trabajo de la solidaridad a todos los niveles y en todos los lugares. Muchas gracias y que tengas un buen día. Pues muchas gracias Teodoro por esas palabras. Yo la verdad que no me acuerdo de ese encuentro del año 1985, hace ya pues más de cuarenta y pico de años, ¿no? Treinta y cinco años, treinta y cinco años. Pero bueno, me alegro que haya sacado eso, ¿no? Como Teodoro es un amigo, siempre, cuando un amigo habla de otro amigo, siempre exagera. Exagera los elogios. Así que tengan en cuenta que esas palabras que ha dicho Teodoro en relación a mi persona, hay que hacer el correspondiente descuento que corresponde a la amistad. Yo quiero saludar en nombre del Cabildo de Gran Canaria a este tercer seminario de África y la juventud migrante. Saludar a la comisión organizadora a la Red Canaria de Acogida que son los que inspiran este evento. Y antes de comenzar, pues, mantener un recuerdo ante la tragedia que ha sucedido en estos días, ayer en concreto, cuando ha aparecido ya el cuerpo de una de las niñas asesinadas en Tenerife. Nuestra condolencia para la familia, para toda la sociedad que lucha por un mundo mejor y de manera muy especial para las mujeres, porque esto es una tragedia, es hacer daño en lo peor que se puede hacer. en relación al seminario, quiero compartir con ustedes en estos momentos cuatro reflexiones. Primero, hoy hay más de 250 millones de personas que se ven obligadas a la migración forzada, que no emigran por gusto, sino que víctimas del hambre, de la violencia, de la guerra, de la violación de los derechos humanos, de la pobreza extrema, del cambio climático o de la falta de perspectiva para poder vivir dignamente, se ven obligadas a emigrar. 250 millones en todo el mundo y las causas, si hay pobreza, si hay violencia, es porque hay todo un sistema económico, político, institucional, cultural, a nivel mundial, que está al servicio de las grandes potencias y al servicio de las grandes multinacionales. Por tanto, la gente no emigra por casualidad, sino emigra forzada por este sistema perverso, injusto, que hoy extiende su dominio en toda la humanidad. Hay que decir también que más del 90% del movimiento migratorio lo soportan los países impobrecidos, los países africanos, los países asiáticos, los países latinoamericanos, a los países enriquecidos, la presión cuando llegan grupos de migrantes por mar o por tierra, eso no sobrepasa el 10% y soy muy exagerado, el 90% de la migración, del movimiento migratorio, están en los países empobrecidos, y esto es un drama que provoca muerte, sufrimiento, frustración, desaparecidos, y en este drama la peor parte como en muchas cosas lo lleva también la mujer. La segunda reflexión es que una denuncia hay que denunciar la política migratoria de los países enriquecidos, las murallas, los alambrar la frontera, militarizar la frontera, externalizar el control de la frontera, o la expulsión de los migrantes que están indocumentados, lo único que genera es más las políticas del odio, las políticas de la agonía, y prolonga esta situación. Los países enriquecidos no llevan una política de desarrollo de los países empobrecidos, al contrario, lo que hacen es mantener la pobreza, mantener los sistemas que provocan el expolio de los recursos, y no afrontar nunca las causas que generan esta situación. Y esto no se resuelve con la ayuda al desarrollo, que muchas veces no pasa del 0,2 o el 0,3 por ciento del producto interior bruto de cada país, pero a través de este sistema diabólico internacional, se drena a los países empobrecidos de más del 30 por ciento de su producto interior bruto. Por tanto, esta política lo único que hace es aumentar el abismo entre el norte desarrollado y el sur empobrecido. La tercera cuestión, la inmensa mayoría, por no decir casi todos, los migrantes son jóvenes, salen siempre de sus países los más preparados, los más fuertes, los más emprendedores y esto provoca otro drama para el propio país y es la fuga de cerebro, el robo de cerebro, la descapitalización de la gente más preparada que va a impedir el desarrollo del propio país. Por tanto, además, esta migración lo que va a provocar es favorecer el desarrollo de los países enriquecidos. Un ejemplo son las becas. Cuando hay políticas de becas con algún pueblo de un país empobrecido, normalmente más del 90% de los becados luego se quedan a trabajar, no regresan a su país, sino se quedan a trabajar en los países que le han becado. Y la cuarta consideración es la necesidad y la urgencia de seguir fomentando las políticas de solidaridad, políticas que propicien realmente el desarrollo económico, el desarrollo social de los países empobrecidos. Hay que dejar de robar, hay que cambiar las estructuras económicas, políticas, institucionales que son la causa de este empobrecimiento planificado. Hay que seguir fomentando la sensibilización, el rechazo a las políticas de extranjería de la Unión Europea, de los países de los Estados Unidos o de los países árabes que son petroleros. Hay que fomentar como prioridad la educación como estrategia para salir de la pobreza. Hay que seguir fomentando el respeto a los derechos humanos, a los derechos económicos, a los derechos culturales, en definitiva, a la identidad de los pueblos. Y me parece muy importante favorecer las redes norte-sur, las redes de gente, de organizaciones que trabajan por un mundo más justo, más igualitario, tanto en el norte como en el sur. Me parece que ese reto hay que seguirlo impulsando sobre todo cuando vivimos en un planeta globalizado, pero que lo que está más globalizado es la explotación, es la injusticia. Hay que globalizar la solidaridad. Por tanto, muchísimas gracias por esta invitación, muchas gracias también por el trabajo, por el compromiso que cada uno en la trinchera que ha elegido y donde está, está desarrollando en beneficio de la gente que no lo puede hacer, de la gente que está absolutamente dependiente y muchísimas gracias porque todo eso es contribuir a una sociedad fraterna. así que a seguir trabajando y éxito en esta ponencia y en este trabajo que inician ahora. Gracias. Gracias. Buenos días y muchísimas gracias a usted, don Carmelo. La verdad que es un placer para nosotros poder contar contigo para la apertura de este tercer seminario África Juventud Inmigración. Reiterar lo que dijo mi compañero Teodoro, aparte de su trabajo excepcional en el Cabildo y con la cooperación y la solidaridad con los países africanos, don Carmelo a nivel personal es una persona implicada y comprometida en la lucha por los derechos de las personas. Muchísimas gracias de nuevo. Y ahora seguimos con el programa y tuvimos un pequeño cambio por cuestiones técnicas y logística. En lugar de empezar con el tema de infancia e inmigración, vamos a empezar con el tema mujer y madre inmigrante. Y para ello contamos con doña Nathalie Medla Muñe. Doña Nathalie es escritora y viajera. Es profesora bibliotecaria en Bretaña donde tiene parte de sus raíces de raza mestiza. Cree en la importancia de la transmisión y el compartir de culturas en palabras que satisfagan, canten y conmuevan la conciencia. Desde 2007 trabajo con Aminata Traore, ex ministra de la cultura de mayo y en el marco del foro para otro mayo. Y el centro Amor Ampateba que es un centro donde trabajan con los jóvenes africanos en torno al tema de la migración. Juntas son las madrinas del festival Paroles Indigno en Arles que ofrece otra forma de decir el mundo. Pues Nathalie, un placer tienes la palabra y bienvenida. Bonjour, je m'appelle Nathalie de la Mounier, je suis enseignant, bonjour à tous. Écrivaine et ministère de Mouna. Buenos días, trabajo desde hace unos años sobre la movilidad y la migración, sobre todo con Aminata Traore, ex ministra de la cultura de Mali y trabajamos en el marco de Foram, Foro para otro Mali y también en el centro Amadou Bateba. Voy a menudo a Mali, es verdad que con la pandemia esto ha cambiado un poco, pero creo que tengo una doble perspectiva trabajando en Francia y en Mali, pero también en otros sitios como Grecia, Líbano, Turquía, países en los que encuentro hombres, mujeres y niños en su trayecto migratorio y el trabajo que hago con ellos es sobre todo un trabajo sobre sus testimonios y un trabajo literario en mi caso. Y si tengo esta doble perspectiva es también porque soy vengo del metisaje así que lo tengo en la sangre empecé a trabajar con Aminata Traore en 2007 después de la detención de un maliense que había sido detenido por la policía por no tener papeles en un pequeño pueblo y en el pueblo todo el mundo apoyó a esta gente que no tenía papeles pero tampoco había hecho nada malo y se preguntaban cómo es posible que detengamos a este tipo de gente y por qué se van de sus países de tan lejos y corren tantos riesgos para llegar a este pequeño pueblo escribí un libro que se llama sin papeles a partir de estos testimonios y en 2007 participé a una conferencia en la que estuvo presente Aminata Traore le di mi libro lo leyó y se interesó por estas historias que se parecían a tantas otras que ella había escuchado y me pidió ir a trabajar con ella en el centro Amadou Ampate en Bamako y eso fue lo que hice me han pedido hablar hoy sobre todo de mujeres y de jóvenes y efectivamente son las personas con las que más trabajamos ahora mismo las mujeres que migran ellas mismas o que son madres de los jóvenes que que migran o esposas de los jóvenes que emigran y jóvenes y también gente que ha sido devuelta en algún momento de su viaje el interés de Aminata a través del foram y del centro Amadou Ampate va viene sobre todo tras los eventos de 2015 en Ceuta y Melilla cuando murieron muchos migrantes y otros que fueron detenidos y luego se les ha soltado en el desierto y se han visto sin saber qué hacer Aminata creó este centro en Bamako para esta gente y a partir de ese momento pusieron en marcha medidas para acogerles para ayudarles a los que intentaron migrar y fueron devueltos a través de diferentes eventos digamos organizamos primero unas jornadas de conmemoración de para la gente de de la que hablé que perdió su vida en 2015 con el título porque se van y en esas jornadas participaron alrededor de 200 personas migrantes sobre todo y también representantes culturales e institucionales de de Bamako e intentamos dar la palabra sobre todo a los migrantes que habían sido devueltos e intentamos ver realmente por qué se iban luego organizamos otro evento también para intentar saber por qué jóvenes malienses pero también senegaleses y de otros países africanos dejan sus países para ir a Europa e intentamos ver cómo podríamos darles una alternativa cultural económica política etcétera trabajamos sobre todo con jóvenes y mujeres intentamos ayudarles por ejemplo con los estudios que sigan sus estudios o que vuelvan a sus estudios si los habían dejado también trabajamos sobre la reconstrucción de uno mismo a través del arte la artesanía los jóvenes pintaron hicieron esculturas etcétera también intentamos que vuelvan al trabajo en ámbitos que les interesaban intentamos en definitiva hacer que tengan ganas de quedarse y no de irse intentamos también movilizar a las madres para convencer a sus hijos y a sus hijas que no se embarquen en este viaje que puede ser tan tan peligrosos intentamos que antes de coger las armas o de irse los jóvenes piensan que tienen una oportunidad en su país intentamos escucharles con atención para ver realmente lo que necesitaban y ver cómo podríamos salvar a estos jóvenes más concretamente en el centro Amadou Ampate va intentamos ayudar primero a las personas que habían sido devueltas a reconstruirse a través de los métodos que acabo de nombrar también algunos de ellos empezaron a dedicarse a la agricultura construimos una casa para acoger a los jóvenes en un punto de tránsito de su itinerario migratorio e intentamos también darles herramientas para aprender un oficio también ha habido otras iniciativas por ejemplo ayudamos a una joven a escribir una joven de Camerún a escribir la historia de su viaje un viaje absolutamente difícil pero con su talento para escribir intentamos ayudarla a superar esta experiencia y también ayudar a otros jóvenes su libro fue publicado por una editorial francesa y ha sido un testimonio importante para mucha gente el libro se llama La Trampa y después de haber escrito el libro decidió quedarse en Mali y seguir con este camino de la literatura me acuerdo de otra joven que era madre y que participó a otra actividad que organizamos y es la puesta en escena de una obra de teatro y ella misma actuó en el papel que había tenido en este viaje de emigración y hemos mezclado actores profesionales con migrantes que jugaban su propio papel en la obra y esta obra tuvo mucho mucho éxito en Bamako muchos niños y jóvenes fueron a ver la obra y fue muy muy emotivo y muy interesante también se puso en escena en el foro social mundial de Dakar en 2011 hay también un encuentro hubo también un encuentro entre mujeres malienses y mujeres senegalesas para compartir las experiencias que comparten como madres y esposas de jóvenes migrantes este encuentro tuvo lugar en Senegal en la costa cada una de ellas tomó la palabra en su idioma para contar su experiencia y se pusieron todas en círculo se cogieron la mano y estuvieron en silencio durante unos minutos fue una experiencia muy muy fuerte emocionalmente y muy y que ayudó a muchas de estas mujeres a desahogarse a partir de ahí se creó una asociación para mujeres para intentar prevenir estas decisiones de emigrar los colectivos los dos colectivos de mujeres mantuvieron el contacto y Aminata Traoré envió una carta a una de estas madres senegalesas y ahí Bayam Jouf y a partir de ahí se intentó proponer alternativas dignas a este viaje hacia Europa Aminata Traoré invitó también a Yai Bayam Jouf a Bamako para seguir con las actividades de prevención y de sensibilización y me gustaría leerles la carta de Aminata Traoré para Yai Bayam Jouf porque me parece interesante y pertinente para el seminario y que es una carta para todas las mujeres en esta situación y creo que vale la pena que se la lea y la carta para Yai Bayam Jouf mi hermana doscientos con ciudadanos tuyos y tantos de los míos están entre los ochocientos fallecidos del naufragio de 18 de abril 2015 en Sicilia hay muchos de los que ya no se habla muchos de los que no se hablará más en esas en esas cunetas del mar nos encontramos porque en mi país hay otras madres de migrantes desaparecidos que no quieren olvidar ni quieren renunciar al recuerdo de sus hijos no hemos vuelto a ver a nuestros hijos ni vivos ni muertos el mar les ha matado porque no tenían respuesta a esta pregunta como tampoco las madres de tu país tienen respuesta a esta pregunta me acuerdo valiente ya y de este momento que compartimos en Senegal en febrero de 2011 esperamos que nuestras tomas de palabra nuestras movilizaciones y nuestras iniciativas de mujeres en nuestros pueblos y en nuestros barrios pueden contribuir de manera significativa para que la mundialización neoliberal no haga tanto daño a la humanidad hay miles y miles de kilómetros de muros para separar los pueblos y para volverlos los unos en contra de los otros cuando en realidad todos somos capaces de empatía de fraternidad y de solidaridad real el paisaje político europeo se ha transformado hoy en día la extrema derecha que utilizan como excusa un progreso falso nos utiliza como chivos expiatorios y ocultan el expolio de nuestro continente los migrantes son mayoritariamente subsaharianos y negros la humanidad es capaz de escucharnos o no nos preguntamos vivimos querida y ahí un gran momento de revelación de estos países de este continente europeo en la manera en la que gestiona la migración y vemos que no tiene nada que ver con la imagen que quiere dar nombrando el año 2015 el año del desarrollo universal el continente europeo ya no se identifica hoy en día con el proyecto de su creación que era humanista se centran ahora en la economía y imponen en países africanos como Mali Senegal y otros reformas muy duras para pagar una deuda injusta voy a saltar una parte para que no se haga muy muy largo la firmeza es la palabra preferida de la unión europea en la gestión de la crisis griega de la migración qué forma de violencia tenemos que esperar en este país y porque los que pretenden luchar en contra del yihadismo no se dan cuenta que estas reformas tan duras y estas medidas son las que empujan a los jóvenes a radicalizar se voy a pasar otra otra parte como podemos responder a Federica Mogherini que dice que su las metas de sus políticas no son la gente normal sino los pasantes y los que ganan dinero con la muerte de otras personas intentemos que nuestros jóvenes puedan vivir de manera digna aquí y que no se tengan que ir pero pero cuando vemos lo que pasa por ejemplo con los pescadores antes en Senegal bastaba con irse a como muchos 100 metros de la costa para poder encontrar pescado y alimentar a todas las familias de la costa pero desde que los grandes buques del mundo empezaron a pescar en nuestras aguas ya no hay pescado para nuestra gente por tanto porque les sorprende que esta gente que ya no tiene que comer se convierten en pasantes de migrantes con la esperanza de vivir mejor y de ayudar a sus familias hay helicópteros y barcos que vigilan nuestras costas para que estos jóvenes no puedan salir de sus países entonces aunque lo intenten nuestros jóvenes no pueden buscar una vida mejor hay muchos jóvenes que vinieron a hablar contigo y te llamó madre porque se identifica mucho con la situación del hijo que perdiste en la migración querida hermana tengo la esperanza que podremos mejorar la situación y en nuestro centro queremos promover la figura de la madre social que todas estas madres puedan impartir valores humanistas porque estas mujeres tienen un papel central en la cohesión social y en el cambio y el progreso hemos decidido crear una universidad ciudadana para poder ofrecer el marco de esta educación ciudadana porque el conocimiento es siempre un antídoto a la manipulación sin educación no podemos hacer nada no es un fin en sí pero sí un medio para la acción es lo que da sentido a nuestro compromiso y a nuestra lucha Aminata Draman Traoré las mujeres crearon también una red dinámica con mujeres que trabajan con nuestro con otras mujeres llaman y que llamamos mujeres vigilantes y que intentan encontrar respuestas fáciles y eficientes para esta situación se reúnen hablan y la idea es que intenten encontrar ellas mismas soluciones para muchos problemas y nosotros lo plasmamos en un libro se organizan para mejorar la calidad de vida de las familias de los barrios se organizaron debates en pequeños grupos formados por mujeres de diferentes ámbitos cantaron también como lo saben hacer ellas maravillosamente cantaron sus esperanzas su rabia también su alegría fue realmente magnífico y voy a compartir con ustedes uno una de estas canciones me parece que que la van a escuchar en el descanso que tendremos para que vean lo magníficas que son estas canciones las mujeres como los hombres también son lo que necesitamos otros seres humanos que se preocupen por nosotros en estas canciones hablando de la migración estas canciones por tanto se utilizaron en diferentes contextos de educación este grupo de mujeres está conformado ahora mismo por unas mil mujeres y también sacaron un disco llamados fama mujeres en coro en su carta a minata hablaba de las madres sociales y hay que saber que se sacó un manifiesto de las madres sociales publicado considerando que la escritura femenina alternativa en Mali y en África en general era necesaria la madre social lo recuerdo no es necesariamente la madre biológica sino una mujer que aparte de cuidar a sus propios hijos cuida a otros niños o jóvenes intentan reconstruir a través de estas acciones lo que el capitalismo destrozó desde el punto de vista social y humano intentan mantener el recuerdo de todos estos jóvenes que no sale en los periódicos que muchas veces no se conocen y no se recuerdan y contamos también con migrantes retornados que comparten sus testimonios son nuestros hijos todos nuestros hijos la libre circulación es para muchos una obviedad pero no para toda la humanidad entre la gente que llega a Europa hay cada vez más mujeres y jóvenes en Mali Aminata me confirmó que hay muy pocos datos sobre la migración porque la actualidad está centrada mucho en el yihadismo intentamos intentamos ofrecer una alternativa a la migración irse no es una casualidad en Mali hay una tradición de la movilidad sin embargo antes era más cosa de hombres últimamente el número de mujeres que se van y de niños que se van ha aumentado muchísimo hay cada vez más dificultades en el territorio crisis internas muy muy graves en el país en los últimos años otro elemento o en 2012 hubo un llamamiento de las mujeres en contra de la guerra un llamamiento traducido en muchos idiomas y lo voy a enviar también a los organizadores por si lo quieren compartir el llamamiento se hizo a partir de reflexiones de mujeres que se movilizaron en este sentido antes de 2012 no había un control real de las políticas migratorias pero desde que aumentó la inseguridad y la violencia y con la fuerte presión de la Unión Europea en 2014 el gobierno maliense creó la política de migración pero hice pesquisas en este sentido y he podido ver que no que estas políticas no son muy avanzadas solo empezó a funcionar en el año 2019 así que ha tardado bastante hay otro plan para este año 2021 para apoyar a las personas desplazadas en el interior del país y para retornados espero espero ver cuáles serían los resultados no he tenido el tiempo de estudiarlo muy pormenorizadamente porque con la crisis del COVID-19 la planificación de la agenda ha sido más complicada esperamos ver cómo va a evolucionar la situación y la puesta en marcha de estas políticas me gustaría recordar aunque no haga referencia solo a mujeres y jóvenes el hecho de que circular es un derecho universal y nos parece muy necesario la pandemia ha obligado a quedarse en casa a toda la humanidad incluso a las personas que antes circulaban libremente y yo espero que la gente haya entendido un poco lo que es querer circular y no poder y ver cuán importante era la movilidad la circulación y lo complicado que es no poder moverse y entender también que hay gente para la que esta situación es el día a día y estas políticas de restricción de la migración son políticas muy duras que no respetan a las personas se estigmatiza a las personas se las detiene se las encierra se las aísla y cada vez más estamos hablando de niños y de mujeres que viajan solas y solos hay muchas historias que contar mucho dolor de gente sola anónima que no tiene voz no hablo ya de la gente que fallece en el mar sino de la gente a las que se les mata una segunda vez simbólicamente porque no se les da derecho a hablar no se les da voz en Francia por ejemplo si queremos solicitar un permiso de residencia o cuando pedimos protección internacional es cada vez más difícil ahora mismo todo se hace de manera digital por internet y es una manera más de quitar el alma a las personas de personalizar a la gente y de hacerles todavía más invisible esta situación deja a las personas es en la ilegalidad irregularidad pero nuestros estados son los primeros que no respetan la ley la convención de ginebra los derechos de los menores de las mujeres etcétera sabemos que hay mujeres que estaban tan tan desesperadas que se prostituían incluso en los centros de internamiento de extranjeros en los que tenía se suponía que iban a ser protegidas tenemos mucho mucho trabajo que hacer estamos construyendo por lo que sé un muro en la frontera entre Grecia y Turquía para impedir la movilidad humana y me gustaría decir dos palabras sobre el nuevo pacto sobre la migración y asilo en curso propuesto por la Comisión Europea y que me parece absurdo porque las vías legales de migración ni siquiera se plantean ya me parece muy grave la situación para todo el mundo y más si cabe para las mujeres y los niños que son los colectivos más vulnerables me gustaría compartir las palabras de un joven migrante africano que llegó a bretaña y que decía un día me fui de mi país ese mismo día cerré la puerta detrás pero no no he tirado la llave porque pienso volver si puedo si sigo con vida pienso volver a mi casa eso es lo que quería compartir con ustedes hoy espero que cumpla con sus expectativas y espero sus preguntas para poder compartir más impresiones y reflexiones voy voy a pedirles a los organizadores compartir los documentos que envié si les parece interesante muchísimas gracias muchísimas gracias natalie por la ponencia y por la experiencia compartir y vamos a seguir con el segundo tema que sería infancia migrante y derecho humano y para este tema contamos con el profesor Moore que ya algunos ya lo conocen porque ha participado en los seminarios anteriores por lo tanto hoy va a estar aquí también para hablar un poco de la infancia migrante y el derecho de los niños profesor Surin Morbay es psicólogo psicoterapeuta es asesor de investigación sobre apoyo psicosocial a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad en África OS y está en cargo de asuntos sociales y educativos de la red senegalesa para la investigación sobre el SIDA creada en agosto 1998 fue miembro del comitio consultivo africano en OMS Organización Mundial de la Santa de Salud entre 1999 y 2002 y fue director también del Servicio Nacional de la Educación para la salud en 2001 2002 y es experto en derecho de la infancia y actualmente es director y fundador de la ONG CEGIP que es un centro de ayuda a la infancia y familia que se creó desde 1988 28 pues está aquí hoy con nosotros y tiene la palabra profesora muchas gracias buenos días a todas y a todos muchas gracias a la red canaria de acogida por haberme invitado una vez más a participar en esta maravillosa iniciativa que sensibiliza sobre la migración de los jóvenes africanos y del mundo muchas gracias a Nathalie porque me parece que dijo lo esencial habló del sufrimiento de esas madres que ven a sus hijos morir en el mar sufrimiento de madres que son la base de la sociedad hay que saber que África es un continente matriarcal los países son matriarcados en general toda la vida social se concentra alrededor de las mujeres la educación de los niños y no digo que los padres no se vean afectados por estos dramas pero son sobre todo las madres las que soportan todo este peso y Nathalie me puso un poco en dificultad porque me pregunto de qué más voy a hablar después de la descripción del drama de estas madres en África en nuestra tradición desde antes de la colonización desde antes de la islamización tuvimos la tradición de la movilidad las fronteras existentes hoy en día son fronteras artificiales los pueblos siempre han hecho comercio siempre se han movido por todo el continente es algo tradicional en nuestras sociedades incluso los niños se trasladaban de una comunidad a otra disculpen hay un problema de sonido de conexión insisto mucho sobre el hecho que las personas que más sufren en nuestras comunidades son las madres porque también ellas son las que están a la base de estas estrategias de migración como ya he dicho el proyecto de migración es un proyecto comunitario la comunidad es la que prepara a la persona que va a emigrar y sobre todo las madres las madres ofrecen a a sus hijos medios mágicos fetichistas para proteger a su a sus jóvenes a lo largo de este proyecto de migración y de ahí que el drama sea mayor para las madres que pierden a sus hijos conozco a muchas mujeres que han pasado por este drama que han perdido a sus hijos en el mismo pueblo en el que vivo yo este año hubo al menos seis jóvenes desaparecidos en en mi pueblo vive la única mujer que sobrevivió al naufragio de yola y esta mujer perdió a su hijo en un intento de migrar en el año 2020 en mis investigaciones he notado que incluso en el contexto interno de áfrica porque hay que reiterar lo la migración interna dentro del continente africano es tiene mucho más peso que la migración fuera del continente solo uno de diez migrantes en europa vienen de áfrica subsahariana la migración se desarrolla sobre todo dentro del continente africano por tanto en el en las investigaciones que hice y en el trabajo que hice he notado que los jóvenes que se mueven que se van están en situaciones de riesgo la situación ha cambiado últimamente y hay muchos traficantes mucha trata de seres humanos cuando evaluamos el impacto de las migraciones sobre los jóvenes hablamos de muchas situaciones de maltrato de abusos sexuales de agresión sexuales de explotación sexual sobre niños y esto provoca un estrés postraumático en estas personas que hacen que no puedan llevar a cabo su proyecto migratorio ni de integrarse ni en la sociedad de acogida ni en la sociedad de origen saben muy bien que todavía los programas para integrar a estos jóvenes son todavía incipientes y creo que el esfuerzo de la red canaria de acogida de organizar estos seminarios es muy importante en este sentido comprender de dónde vienen estas personas de ver que vienen de culturas en crisis de identidades en crisis comprender su psicología por qué migran cuáles son sus percepciones cuáles son las características de su salud mental de su bienestar emocional etcétera me gustaría decir que el continente africano está perdiendo mucho porque pierde a sus jóvenes tendríamos que tener proyectos de sociedad aquí en áfrica mucho mejor definidos para ofrecerlos a nuestros jóvenes que no se vean obligados a partir a irse tenemos también que trabajar aquí sobre la readaptación de los jóvenes se trabaja sobre programas de de integración de los jóvenes que llegan a europa y me parece que es muy importante que se insista sobre la salud mental uno no se va generalmente por uno mismo sino por toda la comunidad el proyecto como decía es comunitario pero desde que haya lo que ellos consideran un fracaso el fracaso es individual el individuo se queda absolutamente solo y sin recursos ni para integrarse en la sociedad de acogida ni para volver a su comunidad de origen insisto mucho sobre sobre esto yo les voy a contar vivo en un pueblo desde hace 30 años y hace 30 años nuestros pescadores iban a 100 metros 150 metros de la costa para pesca y tenían para dar de comer a toda la familia hoy en día se ven obligados a ir a 200 300 kilómetros para pescar porque porque ya no hay recursos salióticos porque son expoliados y utilizo esta palabra en conciencia por los grandes barcos de pesca europeos y los pescadores ya no pueden sustentar a sus familias y les hablo simplemente de mi pueblo de lo que veo a mi alrededor pero la situación se reproduce en toda la costa senegalesa y como nunca antes los pescadores ellos mismos se van de sus países embarcan para emigrar para ir a España lo que muestra que aparte de otras crisis económicas agrícolas presentes en el resto del país hoy en día la crisis alcanzó también a los pescadores los que antes eran los que a lo mejor transportaban a otros migrantes pero se han convertido ellos mismos en migrantes otro aspecto importante es la gran inestabilidad de nuestro continente causada por la nebulosa de Boko Haram del yihadismo y todo el mundo sabe que hay intereses ocultos detrás de estos grupos muy bien armados incluso mejor que los ejércitos de los países diferentes países africanos y la población ya no puede vivir se tienen que ir de sus pueblos de sus casas hay muchos refugiados internos en los países africanos de hombres hay hombres y mujeres que han perdido todo y estas situaciones de conflicto alimentados en cierto sentido por el hecho de que se ha roto el pacto que había antes entre las etnias africanas que antes convivían sin problemas pero todas estas nebulosas de las que hablaba han desestabilizado completamente estos pactos estas alianzas entre etnias poblaciones que antes habían vivido junto juntas desde hace siglos y siglos ya no lo hacen se ha eliminado se ha alimentado la hostilidad entre estos colectivos por tanto hay dramas de acoso asesinatos en la franja del sahel ya ninguna comunidad está a salvo con respecto al yihadismo la vida de la gente está en peligro realmente y en este contexto de en este contexto traumático para las poblaciones desorganiza el tejido social por tanto hoy en día ya no hay proyectos para los niños las escuelas cierran niños ya no pueden ir al colegio ya no pueden aprender y todas las estrategias conocidas antes para la evolución humana están en en peligro es mi aportación al seminario otra vez insisto sobre la salud mental de estos colectivos como se han desorganizado las sociedades como han desaparecido las estrategias de socialización conocidas y como esto afecta a la vida de nuestros jóvenes hablamos de la demografía en áfrica el continente en el continente africano 60 por ciento de la población tiene menos de 25 años habría que aprovecharse de este recurso demográfico de esta juventud pero no somos capaces de responder de atender a sus necesidades de ningún tipo en realidad ni económicas ni de salud etcétera es importante insistir sobre el control de los recursos naturales africanos para poder atender a las necesidades de los jóvenes pero esto no se hace y es una bomba reloj para mí muchos jóvenes cada vez más que se ven con cada vez menos posibilidades insisto una vez más sobre la salud mental de estas poblaciones de estos colectivos migrantes tenemos que buscar estrategias para crear proyectos de sociedad reales en áfrica hay problemas de conexión lo siento disculpen no consigo no consigo escuchar bien al ponente se está cortando mucho la conexión ya se ha cortado por completo ya se ha cortado por completo y 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 la ponencia, y a través de la chat pueden hacer las preguntas. Pues muchísimas gracias, nos vemos dentro de cinco minutos. Vamos a seguir entonces con doña Alimatu, que nos va a hablar del trabajo que están haciendo, las respuestas que están dando desde África, los africanos, y contamos con doña Alimatu Hassan Bombay, que está también en Níger, que trabaja con jóvenes migrantes. Alimatu es coordinadora del Centro de Protección OIM en Níger, OIM, Organización Internacional de Migración, es supervisora también psicosocial en el proyecto SPOAD, Handicap Internacional Maraday. SPOAD es la esperanza. Y es experta en dispositivos itinerantes de apoyo psicosocial en ONG, Plan Internacional Níger, y también es gestora de actividades para la población en el Ministerio de la Populación de la Promoción de la Mujer y Protección de la Infancia de Níger. Y con Alimatu, pues, bienvenida y tiene las palabras. Buenos días a todas y a todos. Hola, soy Alimatu Hassan, asistente de protección en la OIM Níger, en el Centro de Mujeres y Niños de Níamey. Les voy a presentar las actividades que llevamos a cabo en nuestro centro con los migrantes en tránsito aquí en Níger, y sobre todo en Níamey, en el Centro de Niños y Mujeres. También les voy a hablar un poco de las causas y de las consecuencias de la migración de los jóvenes, de las dificultades que observamos aquí en el centro, y cuáles son las soluciones que proponemos. OIM Níger está presente aquí y lleva a cabo diferentes actividades. Las principales actividades a través de su programa MRRM, Mecanismo de Recursos de Respuesta para los Migrantes, Llevan a cabo diferentes actividades, acciones humanitarias, acciones de salvamento en el desierto. OIM organiza operaciones de salvamento en colaboración con la protección civil. Luego hay un programa de asistencia directa a los migrantes en los distintos centros de la OIM. Hay un programa de protección también de los migrantes más vulnerables, sean menores no acompañados o mujeres víctimas de trata o víctimas de violencia de género, entre otros colectivos. Hay también un programa de ayuda al retorno voluntario y a la reintegración. Otro programa de seguimiento de los flujos migratorios realizado en los distintos puntos de salida y de entrada de los migrantes. También hay un programa de refuerzo de las capacidades de gestión de la migración para los miembros del gobierno de Níger, que se traduce en formaciones o diferentes tipos de colaboración entre la Organización Internacional para las Migraciones y el gobierno de Níger. Con respecto al centro, a los centros, OIM tiene tres, tiene seis centros en Níger, de los cuales tres se encuentran en Níger. En estos centros hay tres unidades permanentes. La unidad de gestión que coordina todo lo que tiene que ver con la vertiente administrativa. Perfilaje, acogida de los migrantes, alimentación, distribución de material no alimentario, gestión de conflictos también. Tenemos también una unidad de protección de la que yo formo parte. Y nos corresponde llevar a cabo entrevistas de diferentes tipos. Estas entrevistas se llevan a cabo según la situación y la disponibilidad de cada migrante. Y a través de las entrevistas elaboramos fichas de vulnerabilidad. También intentamos coordinarnos con los países de origen para informarles que tenemos personas de su país acogidas en nuestros centros de Niamé o de Agadez. Tenemos también una unidad de apoyo psicosocial a la que corresponde ofrecer servicios psicosociales a los migrantes. Hay migrantes que llegan con diferentes trastornos de salud mental. Y como decía, tenemos una unidad específica para encargarse de estas personas. Hay casos que tenemos que derivar a especialistas psiquiátricos. Y tenemos psicólogas o psicólogos en el centro que recomiendan derivar estos casos a los psiquiatras. A base de entrevistas y si estas personas pueden ser cuidados y estabilizados por centros en centros hospitalarios nacionales. Y si se consigue estabilizar a estas personas vuelven a los centros de acogida de la OIM. También estamos siempre buscando las familias de estas personas en colaboración con los países de origen. Por tanto, si estos migrantes se estabilizan y pueden viajar, organizamos su viaje al país de origen. También tenemos una unidad médica que se encarga del seguimiento médico de los enfermos de diferentes maneras. Esta unidad hace un seguimiento también de las mujeres embarazadas, de los niños enfermos, de las mujeres que están a punto de dar a luz y que no son derivadas a ningún otro sitio. Dan a luz en nuestros centros y después de dar a luz y de estar un mes en nuestro centro pueden volver a sus países si todo va bien. Esta sería a grandes rasgos la presentación del funcionamiento de nuestros centros. Nosotros organizamos distintas actividades en nuestros centros, actividades lúdicas, actividades psicosociales. Tenemos sesiones de sensibilización sobre la vida en comunidad, en el grupo, aquí en el centro. Sobre los procedimientos que hay que seguir durante el viaje de vuelta, por ejemplo, ya he mencionado las entrevistas. Hacemos entrevistas, hacemos entrevistas individuales, entrevistas de grupo, organizamos sesiones de compartir en grupo. Nosotros ofrecemos a los migrantes la posibilidad de expresar su opinión sobre la acogida y la organización del centro y sobre la atención que se les ofrece en el centro. Los migrantes hablan de la asistencia, del comportamiento de unos y otros y nosotros intentamos organizar distintas actividades. Realizamos escucha activa para identificar los casos vulnerables. Intentamos mantener los vínculos familiares de los migrantes a través de llamadas telefónicas porque sabemos que es muy importante. Distribuimos kits no alimentario en caso de necesidad. Y trabajamos también en alianza con ACNUR. Entre las actividades de nuestros centros están también los juegos para los niños, actividad de lectura de cuentos para niños, actividades deportivas, salidas. Salidas para que la gente se pueda relajar también un poco, salidas a la piscina o al cine. Talleres de artes a la piscina. Talleres de arte también. Actividades. De artesanía. fabricación de productos cosméticos formaciones profesionales también que ponemos a disposición de los migrantes formaciones profesionales en carpintería por ejemplo en lenguas extranjeras informática etcétera intentamos formar lo mejor posible a los migrantes para prepararles para él la vuelta a su país intentamos que tengan un oficio para que puedan reintegrarse y readaptarse y estabilizarse en su propio país sabemos que la migración tiene causas específicas y consecuencias importantes entre las causas está la pobreza que muchas veces lleva a los migrantes a tomar esta decisión de irse de su país hacia europa para encontrar los recursos necesarios para mejorar la calidad de su vida y también de la vida de su familia la mayoría de los migrantes que viajan tienen un título universitario o un título de educación secundaria pero como no encuentran trabajo están obligados y se de sus países corriendo esos riesgos enormes a lo largo riesgos a lo largo del viaje y también riesgos a la hora de llegar en el país de acogida son víctimas de trata pueden ser secuestrados y que se pida un rescate por ello sometidos a torturas tráfico de personas y las mujeres son muy a menudo violadas y sometidas a distintas agresiones sexuales y sometidas a distintas agresiones sexuales buenas tardes pues si les parece ya pasamos a a lanzar las preguntas a los ponentes voy a intentar ir en orden empezamos con natalie creo que está conectando está escuchando y le vamos a preguntar bueno más que una pregunta es una reflexión que plantean en el chat y es movilidad humana en vez de migración es una propuesta viable y luego la siguiente porque son dos muy similares y migrar es una alternativa a no poder un fusil yo entiendo que esta pregunta la refieren principalmente para los niños y menores de africano estas dos son las primeras preguntas para usted natalie ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿sí? no sé si los dos mots son o las dos expresiones son interesantes no sé si podemos cambiar migración por movilidad humana para mí la migración para mí la migración no es un concepto con una connotación negativa me parece algo lo más natural del mundo y la movilidad engloba más conceptos, más fenómenos no se pueden reemplazar y el problema para mí no son las palabras sino lo que hay detrás de estas palabras lo que no tenemos que hacer es convertir la migración en algo ilegal, irregular no yo he trabajado sobre la migración y es verdad que la llamamos movilidad y siempre se dice no, tienen que irse, tienen que viajar tienen si hablamos de migración parece que es algo malo y yo no creo que tendríamos que dar esa connotación negativa tenemos que ver lo que hay la realidad que hay detrás de cada palabra e insistir sobre esa realidad no creo que tendría que que la movilidad sea algo positivo y la migración algo negativo no, simplemente son palabras si hay que insistir en los conceptos y la realidad Muchísimas gracias Natalie sobre todo por eso, por insistir en que el problema no está en el nombre que le demos sino en la connotación que con ello hagamos voy a poner una pregunta que yo creo que es un poco para todos los que estamos los panelistas no solo los ponentes también son las personas que conformamos también Redcap nos plantean en el chat leo textualmente que de acuerdo al momento actual en el que vemos a nuestra juventud africana su futuro y el nuestro salir hasta perder la vida buscándose un porvenir mejor y con las esperanzas por el suelo ¿qué podemos esperar con este seminario? más allá de nuestras palabras y los planteamientos que presentamos en este momento en el seminario ¿qué planteamos para ello? me encantaría escuchar la opinión de Teo en esto la verdad porque yo creo que esto más que para los ponentes es para la organización de Redcap ¿te referías a mí, Eli? sí sí bueno, yo la pregunta de movilidad humana y migración es porque las palabras connotan y denotan la palabra migración se ha convertido en un handicap negativo igual había que emplear la movilidad humana como algo normal sin connotación la gente se mueve y cada vez se moverá más porque podemos vivir en París y trabajar en Níger vivir en Níger y trabajar en París por vía telemática por ejemplo y eso tiene un concepto de migración de movilidad es lo que quería señalar pero a mí me preocupa más lo que dijo ella cuando planteó o emigrar o coger el fusil y me dio un vuelco el corazón y me parece que no sé si ella podría aclarar esa expresión porque me ha pasado con la gente de Mali precisamente aquí que vienen huyendo de no ser reclutados por las líneas salafistas que están en la guerrilla respecto a la pregunta que hizo esa persona a la red colaborativa yo creo que bueno pues este seminario puede servir como como medio para conocer la situación actual de los migrantes porque ya todos nosotros sabemos lo que actualmente la situación de las personas migrantes y las condiciones como llegan las causas los problemas y al llegar también todo lo que encontrar entonces a través de este seminario nosotros lo pretendemos por lo menos que la la participen o las personas o las personas que no han podido estar y escucharlo a través de otra persona se pueden conocer la realidad conocer realmente a esas personas cuando ven un migrante saben lo que es detrás de esta persona para poder ayudarlo porque al final si quiere ayudar a una persona tiene que conocerlo tiene que saber exactamente su objetivo y por lo tanto pues nosotros desde BESCA iniciamos los seminarios como sensibilizar y después cada después de eso cada uno tendría la posibilidad de ubicarse y saber más o menos cómo atender a esa persona es una de las labores que hacemos dentro de BESCA y hay otro tipo de trabajo también que hacemos en cuanto a colaborar con las entidades con las asociaciones para buscar una solución a ese fenómeno Natali creo que antes iba a responder a la pregunta de Teo por favor por favor sí sí quería decir que a nosotros también nos preocupa desde hace mucho tiempo no solo en estos últimos años empezamos a trabajar sobre esta problemática en 2012 en el momento de ese conflicto notamos que se cerraron las rutas migratorias hacia Europa y los jóvenes que ya no tenían esa alternativa de irse empezaron a plantearse coger las armas ir hacia el norte del país y no era una voluntad religiosa o política simplemente era una posibilidad una alternativa para ellos irse hacia el norte estamos hablando de 2012 estamos en 2021 en 2012 ya estábamos preocupados por esta situación y en 2012 hemos montado y montamos otra obra de teatro con madres y niños sobre este tema no no se imaginen que los jóvenes iban a hacer el yihad motivados por lo que por la religión o por lo que esto nos parece a nosotros que representa no simplemente los jóvenes se cansaron de estar en las calles sin nada que hacer sin ningún tipo de alternativa y por muy triste por muy terrible que nos parezca esta era simplemente una alternativa de vida ganar un poquito de dinero tener un estatus social incluso hacer algo en la vida es algo que pasaba en esa época en 2012 y pasa incluso hoy en día y son opciones en la situación de alguien que no tiene más alternativa no es que se se identifiquen con los ideales etcétera no es una opción una alternativa como la de convertirse en narcotraficante simplemente no hay otra opción los jóvenes simplemente buscan una vida digna y cuando llegan aquí en estos espacios de tránsito también necesitan una vida digna y si no la encuentran buscan una manera de reconstruirse buscan la reparación porque han pasado por situaciones muy difíciles están lejos de su casa y hay que ofrecerles esa posibilidad de una vida digna de viajar de volver a su casa de ir después a Europa una vida digna a continuación voy a proceder a dar paso a las preguntas para el profesor que espero que se haya podido conectar de lo contrario ya sigo con la siguiente ponente estas son las que se habían planteado en este momento para él si este tipo de migraciones pueden referirse a los efectos secundarios de la colonización y del no colonialismo globalizado y plantean también si lo sucedido con los niños en Ceuta qué consecuencias pueden tener para su futuro tanto me escucha profesor si les escucho y ustedes ahora perfecto comienzo con las preguntas nuevamente ¿te parece? empiezo por si yo me escucho vale plantean en el chat si este tipo de migraciones pueden referirse a los efectos secundarios de la colonización y del neocolonialismo globalizado también plantean los niños lo que ha pasado con los niños de Ceuta qué consecuencia a nivel emocional puede tener para ellos lo sucedido y qué soluciones plantean desde la Unión Europea frente a este fenómeno estas son las tres preguntas para usted profesor ¿tiene el micrófono? ahora ahora ¿me entendés? perfecto gracias es una evidencia para mí es obvio que África la cuna de la humanidad que en el siglo XII puso en marcha la primera convención de derechos humanos y que después fue sometida a la esclavitud durante 1200 años de esclavitud árabe y más de tres siglos de esclavitud transatlántica para mí está claro que aparte de eso añadiendo la colonización todo esto hizo que África haya perdido su orientación su sentido y también por supuesto el neocolonialismo liberal también el periodo actual en el que los estados son estados satélite de otros países los estados africanos que no tienen proyecto de asociación que no están comprometidos con sus propias poblaciones todos estos problemas que duran desde hace siglos y siglos han provocado un desastre Natali me parece que decía que cuando estos jóvenes no van al colegio no van a las instituciones tradicionales de siempre cuando las estrategias de socialización ya no funcionan aparecen todas estas posibilidades nefastas la inestabilidad creada diría yo a conciencia en África tiene recursos humanos me refiero al hecho de que se aprovechan de los jóvenes para utilizarlos en Boko Haram y otras organizaciones yadistas tenemos que ofrecerles alternativas para una vida digna como decía Natali y que tengan una vida simplemente normal y sabemos cuál es la respuesta si queremos paz tenemos que construirla y cómo la construimos llevando a estos niños y jóvenes a los colegios para educarles y para que puedan contribuir a la construcción del futuro de su país tenemos una historia dramática que sigue hoy en día y que tendría que parar ya y hablando de Ceuta seguí los acontecimientos aunque no soy el mejor para hablar de este tema estoy seguro de que hay expertos mejores que yo sobre el tema esto se suma al desastre africano desastre organizado en el que los gobiernos actuales tienen una gran responsabilidad los gobiernos africanos y cuando las poblaciones se despiertan a veces en algunos países se lleva se llega a situaciones a veces también dramáticas porque los jóvenes cogen las armas y se rebelan los jóvenes de nuestro continente no han sido nunca islamistas extremistas o yihadistas no se trata simplemente del de la desesperación de la desesperación de los jóvenes que les hace coger las armas y en algún sentido me parece hasta legítimo que que lo hagan y que busquen alternativas pero todo esto se debe a la falta de perspectivas muchísimas gracias profesor mor las siguientes preguntas son para alimato y hacen están relacionadas a ver me escucharon espero que sí porque empecé con las preguntas para alimato las preguntas para ella están relacionadas con los centros que mencionó se refieren a a cómo se financian y si hay coordinación con los con el resto de centros en África si se lleva a cabo un seguimiento después de la salida de cada recurso cuánto tiempo puede permanecer una persona en un centro si es de libre acceso y cuánto tiempo puede permanecer en total en todo en todo itinerario no sé si en este momento tenemos conexión con alimato vale veo que no por lo que vamos a a proceder a dar paso a Sorana María Cabrera que que va a cerrar el evento me gustaría agradecerles a todos las reflexiones compartidas en el chat las preguntas y aquellas que no haya podido ser resueltas de esta manera intentaremos si el el dato del nombre que aparece aquí corresponde con los correos que tenemos de partida intentaremos hacerle llegar la respuesta ¿de acuerdo? por parte de los ponentes muchísimas gracias Buenas tardes pues ante todo pues ante todo darle las gracias a los ponentes a la colaboración del Cabildo a través de la persona de Carmelo de su consejería para poder realizar este seminario y bueno a todos los que están implicados en la organización ¿no? hasta en el tema digital a mí me ha impresionado la fuerza de las palabras de apertura de este seminario de Carmelo a presentar una realidad fuerte de lo que estamos viviendo ¿no? entonces no me voy a detener en ello pero creo que de ahí salen grandes retos y por eso me parecía muy interesante la pregunta que hacía una de las personas que está compartiendo el seminario ¿no? que no sea este seminario solo cátedra y aprender sino como que nos lleva a hacer me parece que es un reto interesante ¿no? porque lo que sí es cierto es que según nos han presentado los ponentes en sus países se están moviendo tienen constancia de la realidad que existe y están intentando dar respuesta y nos lo han hecho ver ¿no? con las experiencias que han tenido en mano ¿no? con los estudios que hace el profesor Moore su ONG y bueno y los otros ejemplos que hemos visto ¿no? a mí me me parecía muy bonito cuando decía creo que ha sido el profesor Moore ¿no? la movilidad de un sitio para otro se hacía comercio por todo el continente lo de las fronteras era algo relativo ¿no? ¿por qué ha dejado de ser relativo este tema de las fronteras? ¿por qué hemos ido poniendo puertas? ¿no? ¿y por qué existe un norte y un south? ¿por qué somos capaces de quitarle las riquezas a otros países? ¿por qué los pescadores que pescaban tan cerca de su costa ahora no pueden hacerlo porque otros le quitamos el pescado? surgen tantos interrogantes que a la vez nos plantean muchos retos y yo me quedo a mí me ha gustado mucho cuando ha dicho Natalie hablando de una una chica me perdí un poco si era chica o chico ahora no me acuerdo pero cuando dijo me voy no he tirado la llave porque quiero volver a mi casa qué bonito sería que esto lo pudiéramos decir desde cualquier sitio porque nuestra casa ¿cuál es mi casa? pues allí donde puedo encontrar lo que necesito para vivir dignamente que podría ser tendría que ser cualquier parte del mundo ¿no? ¿dónde está mi casa? pues en el mundo ¿cuál es mi casa? en el mundo sin fronteras pues que que no sea tanto pensando en que en por lo que dejo sino que nuestra nuestra ideología nuestro pensar después de acercarnos a las realidades pues sea eso ¿no? pensar en un mundo globalizado pensando que es la casa común y no un mundo globalizado solo para la injusticia como ha dicho Carmelo o para otro otro tipo de cosas bueno solo no hay otras más cosas ¿no? pero que a lo mejor en la globalización se está fomentando este tipo de cosas ¿no? pues bueno que esta llave no cierre ninguna puerta que cada vez que salgamos donde sea donde tengamos que ir cada uno pues sea que voy con mi llave a mi casa ¿no? y creo que eso es desde ahí desde donde tenemos que ir viviendo cada uno muchísimas gracias y feliz continuación del día a mi casa leo y 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 ¡Gracias! Recording stopped.